¿Cómo eliminar movimientos de mi cuenta Imagine Bank? Lamentablemente, no es posible eliminar movimientos de tu cuenta Imagine Bank directamente desde la aplicación o la web. Sin embargo, tienes dos opciones para solucionar el problema. 1. Rectificar el movimiento. Si el movimiento es incorrecto o duplicado, puedes rectificarlo para que se refleje correctamente en tu cuenta. Para ello, sigue estos pasos. Accede a la app Imagine Bank e inicia sesión. Dirígete a la sección de Movimientos de la cuenta en cuestión. Busca el movimiento que desea rectificar y pulsa sobre él. Selecciona la opción Rectificar. Introduce los datos correctos del movimiento y confirma la operación. 2. Contactar con Imagine Bank. Si no puedes rectificar el movimiento por tu cuenta o si necesitas ayuda, puedes contactar con Imagine Bank para que te ayuden a eliminarlo. Puedes hacerlo de las siguientes maneras. Por teléfono, llama número de atención al cliente de Imagine Bank, 901-115-900. Por chat, accede al chat de la app Imagine Bank o de la web de Imagine Bank. En persona, acude a cualquier oficina de Caizabank y solicita ayuda a un agente. ¡Gracias! ¡Gracias!